muy buen día mis queridos amigos hoy os saludo en mi despacho y hoy os voy a contar sobre dolor de rodilla este dolor tiene mucha gente y las causas de dolor de rodilla pueden ser diferentes hoy os voy a contar una de las causas y un remedio muy muy fácil que vosotros podéis aplicar en casa y probablemente que os va a ayudar yo digo probablemente porque vosotros no vais a poder hacer diagnóstico vosotros solos yo refiero no vais a poder saber la causa de dolor de vuestra rodilla pero en 30% de dolores de rodilla esto lo que yo os voy a contar puede ayudar puede ser exactamente el cuadriceps es el músculo de lo que vamos a hablar hoy el cuadriceps puede ser la causa de dolor de rodilla probablemente algunos de vosotros no sabéis que es cuadriceps y dónde está por esto primero os voy a enseñar dónde está este músculo para que sepáis de qué vamos a hablar el músculo cuadriceps es todo este músculo que tenemos aquí encima como vosotros saben todos sabéis que este músculo es uno de los músculos más fuertes de nuestro cuerpo por este cuando este músculo está acortado o no funciona correctamente puede afectar a la rodilla para explicaros cómo este músculo puede perjudicar a la rodilla yo voy a utilizar a los huesitos de mi amigo charlie la rodilla consiste de varios huesos es un hueso grande de la pierna que se llama fémur el otro hueso más ancho que se llama tibia y un huesito pequeño que parece a una semilla de sésamo que se llama rótula la rótula está encima de fémur está tocando fémur y la tibia fémur y tibia están cubiertos por por cartílago cuando la rótula está demasiado apretada hacia dentro puede rozar la tibia o puede rozar el fémur o la tibia haciendo daño y destruyendo el cartílago porque a veces la rótula toca estos dos grandes huesos como ya os he dicho antes aquí arriba tenemos el músculo cuadriceps este verde lo que yo tengo marcado este es tendón de cuádriceps para que entendáis el músculo va aquí luego se junta el tendón y este tendón se junta se fija con la rótula exactamente como yo aquí he señalado con este teiro luego de abajo de rótula hasta la tibia va el tendón rotuliano que fija la rótula con la tibia como podéis ver el músculo cuadriceps hace como como que cubre como cubre no cubre pero parece que cubre la rótula encima de estos dos huesos y cuando el cuadriceps está acortado lo que hace es este tendón tirarlo arriba la rótula y apretar la rótula contra el fémur o a veces contra la tibia por esto vosotros sabiendo como el cuadriceps puede afectar a la rodilla podéis curar vuestras rodillas si usted exactamente tiene aportamiento de músculo cuadriceps probablemente que cuando lo estira se le van a ir dolores de rodillas los estiramientos de cuadriceps son muy muy básicos todo el mundo vosotros sabéis cómo se estira pero yo os voy a enseñar varios ejercicios varios estiramientos de cuadriceps el estiramiento más utilizado para estirar el cuadriceps es muy fácil es simplemente coger la pierna así y apretar y apretar el pie contra los glúteos cuando apretar es el pie contra contra glúteos sentís cómo se estira el músculo cuadriceps hay que estirar este músculo quedarse en esta posición como yo os he enseñado un minuto y medio dos minutos yo siempre explico a todos mis espectadores que el músculo cualquier músculo no se estira en 10 segundos hay que estirarlo de un minuto y medio hasta dos minutos para para recibir algún alguna algún resultado podéis repetir este estiramiento unos tres veces y luego cuando vais a empezar a caminar o lo que sea fijaos si el dolor es disminuye o se queda igual si dolor se queda igual entonces esto no es vuestro caso y hay que buscar otro estiramiento o otro remedio para currar vuestra rodilla pero si veis que dolor se disminuye entonces tenéis que seguir con este estiramiento no sé cinco o siete días repitiendo sesiones de estiramientos de cuadriceps también podéis estirar los cuadriceps estando sentado sobre algún superficie que no sea demasiado blando cuando vosotros os sentáis así y hacen sentís como se estira el cuadriceps si quieres aumentar estiramiento de cuadriceps podéis ponerlos más allí atrás y vais a sentir que el cuadriceps se estira más y más también podéis llegar hasta acostarse ahí atrás entonces se estirará aún mucho mucho mejor espero que con este vídeo vais a poder conseguir quitar dolor de rodilla si no como ya os he comentado tenéis que buscar otro remedio esto es uno de los muchos casos que pueden causar dolor de rodilla espero vuestros comentarios debajo de este vídeo y también os pido para que veáis la publicidad en estos vídeos no la apague es porque es la única vía de donde yo puedo obtener un poquito ingreso para poder seguir con mis vídeos para poder seguir ayudando a la gente vivir un poquito mejor vivir sin dolor y vivir un poquito más felices como siempre me despido con mis saludos cordiales a todo el mundo nos veremos en vídeos siguientes hasta el próximo vídeo